El salto es mucho placer después del salto. Quieto ahí, mira hacia aquí, que te tome la cara. Ahí está, perfecto. Así se verá que eres tú. Por si alguien no se lo cree y esas cosas. Vale, todo está ok. ¿Tú estás ok? ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, un, Manel! Muy bien. Muy de pie, ¿no? Una buena vuelta se ha pegado. Varios gs. ¡Hay que saltar de cabeza, Manuel! ¡De cabeza! ¡La cabeza por delante! ¿Estás vivo, Manuel? ¿Qué tal? ¡Manuel, háblanos! Por lo menos mueve los pies. Las manos ya mueven, por lo menos.